La belleza de esta iniciativa es una filosofía de ser holístico, miremos a la seguridad solo desde el punto de vista de los hombres tradicionales, donde se trata de hacer las fuerzas inferiores y el establecimiento de seguridad, pero esto está más relacionado con el índice de desarrollo de la humanidad. No puede haber desarrollo sin paz global. Cualquier tensión o conflicto debe resolverse a través del diálogo y la diplomacia. Compartimos puntos de vista similares sobre los problemas globales con China, sobre cómo debemos priorizar la paz. La seguridad global es una aspiración compartida que todos buscamos. Paz, estabilidad. Queremos seguir apoyando todos los esfuerzos multilaterales sobre paz y seguridad. Y esta propuesta de China es una iniciativa abierta para que los países se unan y contribuyan.